Para el sector selectivo hay grandes expectativas para estos dos últimos meses del año, ya que se genera una mayor demanda de los usuarios solicitando dicho servicio y que les permita recuperar un poco lo que a lo largo del año no lograron obtener producto de algunas situaciones. Lo que a lo largo del año a veces no lograron obtener producto de que todavía persisten los temas de desorden o falta de control en algunas actividades como el tema de las mototaxis, el problema de los taxis ilegales en diferentes partes del país, porque no solo es en Managua, Granada, hay otros departamentos que también enfrentamos el mismo problema. Entonces yo creo que se necesita de alguna manera que haya un trabajo conjunto con las autoridades para que vayamos viendo cómo manejamos algún nivel de control de cara a las actividades de fin de año. Recordemos que la ley de transporte establece que para poder brindar el servicio de transporte público de pasajeros debe de contar con una autorización de la autoridad pertinente. En este caso, en el caso de Managua, la Elitramen y en los departamentos, las alcaldías, ¿verdad? Y en el caso de los otros tipos de servicios, pues el MTI. En ese sentido, se requiere pues de que haya un mayor trabajo con las autoridades para que no se siga profundizando el desorden. El desorden finalmente lo que trae es como efecto una mala calidad del servicio que se le brinda a la población, ¿verdad? Eso implica muchas veces la disminución de la calidad de las unidades y la calidad del servicio de manera personal, pues que hacen el que anda brindando el servicio. Si trabajáramos en el ordenamiento, debería de ser uno de los requisitos sine qua non que para brindar el servicio deberíamos de cumplir una serie de esquemas, ¿verdad? Que implican inclusive la preparación, la educación del conductor para la relación con sus pasajeros. Al Mendares también se refirió a la accidentalidad que se están registrando en el país y que se debería trabajar en una mayor educación vial. Creo que las recomendaciones deben ser generales a todos los que somos conductores para que de alguna manera tomemos las medidas de precaución. No importa en el horario en que andemos conduciendo, ¿verdad? Siempre existe el riesgo de haberse involucrado en un accidente. Y evidentemente que en el caso de los transportistas tenemos una responsabilidad adicional porque también depende de nosotros, ¿verdad? La seguridad de los pasajeros que llevamos. Sin embargo, insisto, no es un problema el nivel de accidentalidad que se ha estado incrementando única y exclusivamente para los transportistas. Es más, los datos de la policía indican que hay más accidentes provocados por los particulares, principalmente por vehículos como camionetas de esas de alto lujo, ¿verdad? Que circulan por la capital, donde se ven involucrados muchas veces jóvenes, ¿verdad? En estado de ebriedad. Noticias 12, Darlen Tellez. Noticias 12, Darlen Tellez.